6 de la mañana, 7 minutos, el pasado 8 de abril se conoció la muerte del reconocido diseñador caleño John Mesías en un hotel de Barranquilla. Inicialmente se habló de un fallecimiento por enfermedad, pero en las últimas horas el caso dio un giro inesperado. La necropsia reveló otra cosa. Margarita Ariza, ¿qué dice el dictamen de medicina legal? Andrés y televidentes, el dictamen de medicina legal dice que murió por estrangulamiento y golpes en diferentes partes del cuerpo y no por un infarto como se dio a conocer en primera instancia. A raíz de esta necropsia empiezan las autoridades, policía judicial y fiscalía a buscar al presunto responsable de este asesinato. Es así como empiezan a adelantar la investigación y hacen seguimiento a las cámaras de seguridad que están ubicadas en el sitio donde estuvo este diseñador por última vez. Estuvieron en el hotel también donde se alojaba y se dieron cuenta que la última persona que estuvo con él fue su compañero sentimental, el mismo que había declarado a las autoridades que él había muerto por un infarto. El hombre, el presunto responsable, se entregó en las últimas horas aquí en la unidad de reacción inmediata de la fiscalía donde nos encontramos, pero cuando estaba llegando, agentes de la Sijín de la policía lo capturaron. Ayer se inició la audiencia donde se legalizó su captura, se le imputaron cargos por el delito de homicidio agravado y el fiscal pidió también medida de aseguramiento en centro carcelario aquí en Barranquilla. Escuchemos lo que dijo el fiscal del caso. Él pensó que la policía judicial y que la Fiscalía General de la Nación se iba a quedar ahí con su dicho y que esa muerte iba a estar por establecer, oh sorpresa, que desde los inicios de la necrosis médico-legal se pudo informar por parte de la medicina legal de que John no murió producto de ese accidente o esa enfermedad natural como lo que ya veía Juan Jesús Pinto Ramírez en su entrevista inicial. Se sorprendió una vez que la policía judicial le informó que el objeto de la muerte de John era por estrangulamiento. Hoy se conocerá la decisión del juez durante la audiencia que iniciará a partir de las 9 y 30 de la mañana.